no voy a hablarte en este vídeo sobre el dolor en el talón o en la zona de los dedos o aquí o allá sino el dolor generalizado en los pies que es algo bastante diferente y que tiene un enfoque también diferente en cuanto a su tratamiento vale estamos hablando de este dolor la persona que llega a casa después de una jornada y le duele el pie en general ni por arriba ni por abajo ni delante ni detrás le duele todo el pie en general bien lo primero para encarar este este problema y para mejorar este problema con los dolores de los pies es entenderlo es entender cuáles son sus causas y van a estar casi siempre relacionadas con una retención de sustancias tóxicas con una retención circulatoria con unos pies que están atascados si están atascados en su funcionamiento bien por un problema circulatorio bien por un problema también de lo que uno come y de la toxicidad que hay en el cuerpo bien por la actividad física que uno realiza por cualquiera de estos motivos los pies se llenan de estas sustancias tóxicas ácido úrico acidosálico y otras toxinas que producen dolor irritan las terminaciones nerviosas producen inflamaciones muchas veces sólo haciendo un pequeño cambio dietético esos problemas pueden mejorar pero voy a nombrar un poco todos los consejos toda la rutina o en los cambios que te propongo para mejorar este problema de dolor en los pies lo primero que te decía una buena alimentación si haces una alimentación que reduzca la toxicidad que se acumula en los pies sólo con esto muchas veces hay muchísima gente que mejora de este problema notablemente ayer mismo he visto una persona en consulta que vino hace 20 días 25 días con los pies inflamados doloridos llevaba con un problema profundo yo no le he hecho nada no le he tocado con mis manos no le he hecho absolutamente nada lo único que ha hecho es un cambio de dieta ha quitado una serie de tóxicos y directamente ayer vino con los pies perfectos me decía que es que le ha cambiado la vida vale porque le han dejado de doler por completo y sólo ha cambiado esto nada más que esto no voy ahora aquí a hacer todo un vídeo sobre la alimentación de los pies tienes en fisioterapia online un montón de vídeos en los que te hablamos de los alimentos más tóxicos la leche el café el chocolate papá 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 vale mírate estos vídeos mira toda la información que tenemos en fisioterapia online sobre una alimentación más tóxica menos tóxica más alcalina más acidificante y con eso tendrás una buena guía para hacer este cambio en tu alimentación en segundo lugar un calzado adecuado que como digo en algún vídeo que tengo sobre cuál es el calzado más adecuado es un calzado más cercano a estar descalzo al principio estar descalzo puede provocarte un aumento del dolor en los pies o estar con un zapato plano vaya luego va a ser algo mejor para ti obviamente los tacones las plataformas incluso esos calzados muy blanditos con cámara de aire verdad realmente verdaderamente no son buenos para ti piensa que llevamos millones de años caminando descalzos acabamos de calzar nos hace cosa de 10 minutos si en la evolución humana con lo cual el calzado para el que mejor preparado estamos es ninguno cuanto más se acerque tu calzado a ello mejor vale cuarto consejo caminar y dirás jo pues es que cuando ando me duelen cuando andas cuando andas de escaparates que paras arrancas y estás ese tipo de caminar o estar mucho tiempo de pie pero quieto eso atasca la circulación y hace que los pies duelan sin embargo un caminar un caminar fluido si eso va a ayudarte no sólo es que no te va a provocar dolor en los pies sino que va a ayudarte a disminuirlo también puede suceder que en el corto plazo te moleste más en el corto plazo dale tiempo que el cuerpo vaya adaptándose a eso quinta cosa baños de contraste frío calor calor frío si dos tres cambios tienes también un vídeo en fisioterapia online donde te hablamos de cómo hacer los baños de contraste esto va a ayudar a que la circulación se active en los pies y elimine si esa activación ese aumento del riesgo sanguíneo limpie los pies de estas sustancias de desecho toxinas y demás si haces unos baños de contraste y tu sensación de los pies y tu sensación de los pies es un es mejor es que es un problema de intoxicación no tienes una inflamación de no sé qué una lesión por una mala pisada lo más típico lo más típico lo más típico te digo es la intoxicación de los tejidos vale que más cositas podemos hacer podemos darnos un automasaje del pie con una pelota que también va a ayudar a movilizar todo esto estos te los voy a nombrar y luego luego te voy a decir cómo puedes hacer cada uno de ellos vale podemos hacer un automasaje del pie con un palo de madera también para ayudar a soltar aflojar el pie una movilización global del pie y tobillo que podemos hacer con nuestras propias manos también desatascamos el tobillo mejoramos si la movilidad y circulación en todo el pie un estiramiento de gemelo y sóleo porque muchas veces también la tensión de los propios gemelos ya provoca una dificultad en el riego sanguíneo una pequeña dificultad en el riego sanguíneo de los pies y eso también va a favorecer que se atasquen circulatoriamente si estiramos los gemelos y sóleo mejoramos también este problema y un estiramiento de la zona anterior del pie vamos a estirar el dorso la parte dorsal del pie también para aflojar toda esta musculatura bueno estos son los consejos esta es la rutina que te propongo y ahora te voy a mostrar los ejercicios cómo puedes realizarlos uno a uno para realizar este automasaje vamos a necesitar una pelota pequeña y dura como esta esta es una de estas pelotas de goma que botan mucho si esta será perfecta para realizarlo vamos a colocarla en el suelo y vamos a comenzar colocando la parte anterior del pie sobre la pelota con el talón apoyado realizando movimientos en forma de abanico vamos a poner un poco más adelante el pie y repetimos los gestos en abanico colocamos justo en el centro aquí y ahí sencillamente dejamos caer el peso todo el peso del pie el otro pie como veis junto a este no aquí no aquí no aquí siempre junto al que estamos trabajando vale para poder dejar caer bien el peso podemos ir un poco más atrás cerca del talón y hacemos también ahí unos abanicos izquierda derecha y también dejar caer sencillamente el peso clavando el talón sobre la pelota puede ser doloroso respiramos soltamos el dolor por último podemos trabajar todo el arco interno haciendo movimientos alante y atrás y trabajar todo el arco externo de la misma manera haciendo movimientos alante y atrás el automasaje puede durar 5 o 10 minutos y con esto hemos terminado este automasaje para realizar este automasaje vamos a utilizar como ves un palo de madera de buen grosor no será un palo de escoba fina sino más bien un palo de escobón vamos a colocarlo en el suelo si y vamos a apoyar las dos partes delanteras de los pies sobre el palo ahí tenemos que dejar caer todo el peso del cuerpo sobre el palo respirando aflojando dejando que el pie caiga que el pie se afloje que el pie absorba el palo llevando el peso un poco hacia adelante y las rodillas siempre un poco dobladas eso durante todos los ejercicios o toda la serie que vamos a realizar una vez que estemos ahí un minuto pasamos un poco más adelante y hacemos exactamente lo mismo dejamos caer peso rodillas dobladas aflojar relajar tercer paso otro minuto justo por delante de los talones no en la zona de huesos sino un poco más adelante en zona blanda lo mismo dejamos caer todo el peso en los talones aflojamos respiramos soltamos dejamos que el palo entre una vez que hayamos hecho esta serie estos tres vamos a poner el palo en la dirección contraria y vamos a colocarnos con sólo un pie sobre él el otro junto a él no aquí ni aquí ni aquí sí y justo en mitad mitad del pie justo en la mitad dejamos caer el peso aflojamos respiramos otro minuto y con eso hemos terminado este ejercicio repaso brevemente todas las movilizaciones que vamos a realizar en pie y tobillo comenzamos con el pie medio fuera de una mesa donde hemos colocado veis una toalla para no hacernos daño en el tobillo y empezamos a realizar movimientos arriba y abajo veis estamos movilizando lateralmente el tobillo además podemos movilizar en flex o extensión e incluso hacer aquí unos círculos podemos meter el pie un poco más dentro fijamos con la otra mano arriba y podemos hacer los mismos círculos pero movilizando ya articulaciones más bajas podemos además hacer unos movimientos de torsión izquierda derecha sí donde además movilizamos también los metatarsianos también podemos entonces hacer una movilización de metatarsianos vamos agarrando aquí un poco más abajo y movilizando el pie arriba y abajo podemos hacerlo en bloque o individualmente metatarsiano a metatarsiano puedo coger el segundo puedo coger el tercero esta mano de arriba está fija y con la otra movilizamos el cuarto el quinto metatarsiano podemos además movilizar los metatarsianos uno con respecto a otro cojo primero y segundo cojo segundo y tercero tercero y cuarto cuarto y quinto esto será estupendo para las rigideces los pies endurecidos después de una inmovilización una fractura etcétera y podemos terminar con una movilización de los dedos tanto en flexo extensión como realizando unas circunducciones unos círculos para terminar de movilizar el pie para estirar estos músculos vamos a usar un escalón aquí tenemos una escalerita pequeña pero puede ser un escalón cualquiera de vuestra casa o unos libros tenemos algo que os permita elevar el pie para que para colocar justo ahí la puntera del pie apoyado en el borde y ahí vamos a dejar caer el talón hacia abajo si podemos tener una silla aquí que nos permita agarrarnos para mantener el equilibrio ahí dejamos caer el talón entonces que queremos estirar más el músculo gemelo la rodilla tendremos que tenerla un poco más estirada que queremos tirar más del músculo sóleo la rodilla doblada al doblar la rodilla los músculos gemelos entran en menos tensión porque llegan hasta la rodilla así y entramos en más tensión en el músculo sóleo que está un poco más abajo vale luego tenemos una segunda opción que es en el suelo vamos a suponer que esto es una pared que no lo es pero vamos a suponer que es una pared ella colocaría la punta del pie en la pared y intenta llevar la rodilla hacia la pared para poner en tensión ahí toda la musculatura de los gemelos este es el clásico estiramiento de gemelos que todos conocéis en definitiva dos buenos estiramientos para poder trabajar el músculo gemelo y el músculo sóleo vamos a estirar la musculatura anterior del pie y tobillo si veis aquí este modelo anatómico serán todos estos músculos delanteros de esta zona hay muchas personas que no pueden estirar el pie hacia abajo para ello vamos a ponernos de rodillas vamos a estirar los pies ella en concreto veis tiene aquí una gran capacidad para abrir esta zona pero si has tenido una fractura un esguince de tobillo o sencillamente tienes esa rigidez la tendencia será a que esto quede así ahí es donde con el peso de las propias nalgas vamos a estirar esto así hay muchas personas que colocaros en esta posición nos resultará imposible tendréis que ir poco a poco trabajando poco a poco traccionando poco a poco soportando la posición para ir aumentando la longitud de toda esta musculatura anterior importante que los pies tienen que quedar rectos no hacia afuera no hacia adentro si hay muchas personas que tienden a colocar los pies así y otras a colocarlos al revés tienen que quedar totalmente en posición recta de acuerdo y ahí es donde os vais a sentar bueno espero que este recopilatorio haya sido de tu interés espero que te sirva para mejorar tu problema y te animo de cualquier forma a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios automasajes consejos todo eso aquí en este tu portal de fisioterapia online no 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 no